Tiempo para el noveno arte Se va un tiempo rondando A través de esta insistencia de los autores Por fin se ha equiparado Y se ha dado cuenta el gobierno De que es un arte más Está en vanguardia Es una forma de expresión muy creativa Está en boca de todos Todos los medios se están haciendo eco Cada vez del cómic Por fin nos hemos quitado encima La etiqueta de que es algo para niños Es algo infantil Y se le ha dotado de un premio Que no son los 18.000 Que son los más altos Pero son 15.000 euros Que están ahí a la orden del día Y como has comentado Premios tan importantes como Y tan prestigiosos como el de arquitectura Tienen la misma cuantía Están equiparados El de literatura son 18.000 entonces El de literatura son 18.000 El de traducción y arquitectura Están en 15.000 Sí, sí Traducción y arquitectura Sí Y luego ya tenemos también A otras artes Pero estamos hablando De que tampoco hay tanta diferencia De algunos que lógicamente Tienen más peso Como puede ser la pintura También por el bagaje cultural Que tiene este país Sin embargo Poquito a poco Se va reconociendo Hay que agradecer a todos Los que han colaborado En la elaboración Y han estado trabajando En el proyecto Y bueno También como curiosidad Es la primera vez En lo que va de legislatura Que han sufrido Entre comillas Los autores Han estado viendo Y han tenido unanimidad Se ha votado por unanimidad Nadie en contra Incluso en las ponencias Pues bueno Cada uno ha aportado Su granito de arena Y bueno Es el resurgir Ha habido una época En la que quizá No se ha reconocido Como debiera Y ahora por fin Estaba todo el mundo orgulloso Y hay que reconocer Que la parte Que de corazóncito Tanto de librero Como lector Y bueno Pues también como Como parte Del Sistemita Pues se agradece Y lo disfruta Ahora ya con ganas De que se entreguen Con ganas de Nuevar las nuevas obras ¿Cuándo se dará el primero? Pues se ha publicado ahora Supongo que En un plazo aproximado De unos seis meses Un año Ya estará Ya se Se visitará Bueno, bueno Pues nunca mejor dicho El cómic El noveno arte Ya tiene su premio nacional Aquí en España Y es que el cómic Es muy importante Que se lo digan A los de Hollywood ¿Verdad? Es que claro Claro Los taquillones De los últimos tiempos Pues si vemos los taquillones Dice bueno Entre los veinte primeros De los que más ha ido el público Pues a lo mejor puede haber Cinco o seis cómics ¿No? Que han ido al cine Sí, incluso bueno Como comentamos también La curiosidad Se está porlando A día de hoy los datos La película más taquillada De la historia Ha sido Superman La primera parte Sí, sí, sí Proporcionalmente Estamos hablando de que Como os comentaba antes T300 ya lleva en España Sí Una recaudación de más De cinco millones de euros Que es una barbaridad Spider-Man Las dos primeras Han recaudado Más de 800 millones de dólares Con lo cual Bueno pues El cómic está presente Casi en cada parte Además cada año Estamos viendo Incluso en los últimos cinco Empezamos con dos Tres estrenos Este año Vamos a cerrar Por encima de la docena Las adaptaciones Que hay Que hay de cómic Y el año que viene También se prometen Otras cuantas Bastante interesantes Pues una al mes Y además Entretiene a millones De seres humanos Que eso está muy bien En estos tiempos difíciles Y da de comer A otros muchos Sí, sí Hay que reconocer Que sí se nota Cada vez que aparece Una película Una de las ventajas Que nos da El ver el cómic En el cine Sobre todo A las librerías Y cuando intenta Recomendar Es que la gente Se deja influenciar Le puedes recomendar cosas Puedes prestarle Puedes comentar Entonces eso Te da la oportunidad De hacer descubrir Un mundo Que bueno Aunque la gente Quiere encasillarlo Donde no deba Es muy rico En tradición Y por cierto Entre tú y yo Lo de 300 Es espectacular Sí, es espectacular Además ha sido muy curioso Es uno de los cómics Que todas las librerías Hemos tenido como recomendados Desde hace Pues bueno Diez añitos Que lleva casi El cómic En las estanterías Ahora gracias a Dios Todo el mundo Lo está leyendo La película Ha quedado muy muy bien Lógicamente Hay que aceptar Las licencias artísticas Que ha tenido el director Hombre Pero claro También se tomaron En yo que sé En Brethal Por ejemplo Exactamente Hay que tener en cuenta Primero el detalle 300 está contado Por Como has comentado Antes en el pasaje Por uno de los soldados Con lo cual Toda fábula se exagera Claro Partimos de eso Quien busca una película histórica En 300 No lo va a encontrar Va a encontrar Una película de aventuras Va a encontrar Un cómic de aventuras Y lógicamente Todo lo que le ha añadido Que a lo mejor La gente ha protestado Un poquito Seamos sinceros En las páginas Que tiene 300 No dan para las dos horas Tan intensas Que tiene la película Claro Hay cosas Pero ya se entiende Que viniendo del cómic Viniendo de la fábula Pues la película Tiene que ir en consecuencia ¿Batalla de las termópilas Existió? Sí Ya lo hemos contado En la hora anterior Pero luego otra cosa Es como ¿Cuántos fueron? ¿Cómo iban vestidos? ¿Verdad? Porque además Una de las curiosidades Con respecto a eso Van Miller Además lo ha reconocido siempre Nunca quiso sacar a los 300 Vestidos con sus ropas originales Porque realmente No le quedaban bien estéticamente A la hora de dibujarlos Con su estilo Entonces prefirió hacerlo Más estilo estatua Más al uso del tiempo Y bueno Pues está ahí Son ciertas También estamos hablando Lógicamente No vamos a tener elefantes De 8 millones de metros Ni vamos a tener Un lobo Que normalmente No superan El metro El metro 20 Sí Midiendo más Que un chaval de metro medio Estamos en cosas de esas Luego por ejemplo Me los pone Me los pone En calzoncillos Con botas Y iban descalzos Por ejemplo Los espartanos Se iban Entraban en combate Descalzos Sí Luego Hombre Luego es como en todo Tenemos también Además uno De los chistes Que más hay Con respecto a 300 Eso sí Recomendamos desde aquí Que la gente Que se pueda acercar A los cienes De versión original Aprovechen Porque bueno La escena De Leonidas Con Gerges Cambia bastante En versión original No en versión española Que bueno Hay todo el mundo Echa a faltar A Constantino Romero Hombre Es que claro Gerges parece Darth Vader Exactamente Hay un momento Tanto piercing Tanto metálico Sí Lo que pasa Es que en vez Darth Vader Al final Terminó pareciendo Priscila Entonces En ese aspecto Recomendamos En versión original Gana un poquito más El punto fiero Porque bueno En el cómic Traslada Una voz fuerte Una voz rechia Y bueno Hay que reconocer Que ha habido Quizá en España Dado el humor Tan negro Y tan picaro Que tenemos Ha suscitado Ahí un puntito Sí Luego hombre Siempre hay que decir Que parece que Lo de los 300 Es la épica ¿Verdad? Solo 300 Había 1400 También es homenaje A los Tespianos Y a los Tebanos Que lucharon Y murieron En las termópilas Sí Como se dice Que bueno Fueron 300 Durante aproximadamente Un par de minutos Un par de minutos Estuvieron allí Solo los 300 Entre que llegaban unos Y se iban otros Claro Y no es que viniesen Los 300 de Esparta Ya con la encomienda Sino que fue Leonidas El que seleccionó Esos 300 en el paso Pues a tenor del linaje Que dejaban en la ciudad O sea No quería que muriese nadie Que no hubiese dejado Descendencia Exactamente Además bueno También como curiosidad Para la gente Que también busca Un poquito más De fidelidad Hay dentro del propio TVO Hay bibliografía Zonas de consulta Que bueno Es en lo que se inspiró Para tomarse sus ideas Lógicamente Es algo que le gustó La historia de pequeño Lo que pasa es que claro Una vez Llevar al cómic Una batalla como tal En Europa Si se puede dar Porque reflejamos Más el espíritu Estamos más acostumbrados A las luchas Estamos más acostumbrados A ese aspecto Y sin embargo Bueno pues el mercado americano Tiende más a explotar Un poquito la imagen visual Frank Miller Realmente es espectáculo En estado puro Lo hemos visto en Sin City Tanto en el con Y aparte de películas Directamente en cómic Lo hemos visto En el regreso De señores de la noche Dándonos un Batman Realmente muy curioso Que bueno En el año uno Que también ha recreado Un poquito las películas Entonces es lo que pretende ser No estamos hablando De un TVO Que quiera ser historia Pura y dura De los de bibliografía Y lectura obligatoria Si no es un entretenimiento El TVO es un entretenimiento Además de De una lectura agradable Pues estamos encantados Que los jóvenes Se acerquen al cine Para ver lo de las termopilas Y que luego les piquen La curiosidad Para leer libros Y para aprender un poco más Sobre este suceso primordial En nuestra civilización occidental Y que bueno Que en realidad Lo de las termopilas Fue épico Claro Pero fue una simple refriega Así es La verdadera batalla Fue la de Platea O la de Salamina Esas son las verdaderas batallas Donde los griegos Ya con un poquito más de número Se enfrentaron a los persas Lo que pasa es que bueno En ese aspecto también Otra de las ventajas Es que gracias a los Y como hemos comentado Varias veces Las bibliotecas Se están llenando También de cómic Entonces al lado De los tratados Y de realmente La historia como tal Han metido un poquito De cómic Para hacer un poquito Más ligera la idea Y como has dicho Picar un poquito A la gente A investigar Sí se ha notado mucho En el aspecto De probar cosas nuevas Y si una película Aunque sea por el boca a boca Hace leerse un libro Y hace aprender Un poquito más de historia ¿Por qué no? Yo me acuerdo Lo veo en los oyentes Cuando salen películas De este tipo A mí me parecen todas Pues acciones Grandes acciones culturales Porque yo me acuerdo Cuando Gladiator Fíjate la cosa de Gladiator Pues anda que no recibí yo Correos Oye ¿Puedes hacer un pasaje Sobre Gladiadores? Oye ¿Nos puedes contar Cómo eran los Gladiadores? Cuando Bret Hart Oye ¿Me puedes contar Lo de William Wallace? Anda que no ha ido gente A visitar Escocia Después de lo de Bret Hart Claro Exactamente Y luego bueno Pues se sorprende De la verdad Esto de William Wallace Y de todo lo que supuso El cambio Pero bueno Estamos viendo Que no deja de ser Una fabulación El cine No pretende Tampoco Igual que en muchos aspectos Los cómics El cine agita Claro Pica Genera curiosidad Genera controversia Genera tertulia Quien no Quien más Quien menos Durante toda esta semana No ha comentado la película Oye Fíjate Que es que yo sabía Que Yo había oído Que Fíjate Esto es así Esto es así Y sin embargo Te da para comentar Y bueno Pues nosotros hemos tenido Esta semana Bastantes tertulias Delante del propio cómic Viendo que cosas eran Que cosas no Y bueno Luego Lógicamente Tenemos la suerte De tener la La facultad de historia Muy buena Aquí en Salamanca Entonces claro Los historiadores Lo toman como tal Como algo entretenido Como algo curioso Y como anecdotario Así debe ser Y bueno Si quieren una película Más rigurosa Pues que vean El león de Esparta Exactamente Es una de las recomendaciones Que pone dentro del propio cómic Claro Entonces claro Si buscamos Una película A día de hoy La gente también Busca mucho entretenimiento En el cine Entonces es de lo que se trata Sí Es como la guerra a las galaxias Bueno Esto es otro ángulo Sí Es otro ángulo Parece que también Es otra de las épicas Sí Aquí también hay western Aquí también hay batallas De la segunda guerra mundial ¿Verdad? Sí Aquí también tenemos Las luchas interinas Tenemos samuráis Sí Y ya cumple 30 años Sí Se celebra Se acaban de celebrar Los festejos Del 30 aniversario Van a sacar Hollywood Va a sacar Unos pases especiales Del metraje original En su formato original No el formato digital Que se está haciendo ahora Y bueno Como curiosidad Tenemos primero Que se han sacado 15 sellos distintos Sobre temáticas Star Wars Del cual todo el mundo Puede votar El que más le guste De los 15 Y quedará En la colección permanente Del servicio postal americano Y bueno Luego también han sacado Una Bueno Los buzones típicos Los han transformado En R2D2 Claro Claro Eso ya nos lo cuento aquí Carlos Canales Que estaba encantado Que pedía Solicitaba encarecidamente Que le pusieran un buzón R2D2 en su casa Sí Nosotros también Hemos comentado El hecho De que teóricamente Se iban a poner 400 Sí Y finalmente Las cifras Han sido 213 Sí Supongo que el resto Será para todos aquellos Que desaparecerán Misteriosamente Jugándose El delito federal El aparecer allí En el buzón En casa Que nadie se preocupe Que dentro de 10 años Saldrán todos a subasta Sí Saldrán todos a subasta Y alguno ya estará Dentro de las propias webs Y bueno Pues aquí en España Vamos a tener Nuestro pedacito De aniversario Se va a publicar Por fin Una de las cosas Que más cuesta La cantidad de cómics Buenos que tiene Que tiene Star Wars Imperio Oscuro Por ejemplo Quizás siendo Los más destacados Van a sacar En tomos De De más De 300 páginas Las primeras aventuras De Star Wars De manera cronológica Tal cual se publicaron En Estados Unidos Y en forma de tomo Muy bien Pues ese homenaje Para Star Wars 30 años después Y como tenemos vacaciones El próximo fin de semana Que se queda Bruno Ya sabes Con el del triciclo Pues mira Te vamos a hacer Unas preguntas Que nos han mandado Los oyentes Hola triciclero Hola ¿Qué tal? Aquí está Surcando los túneles Y los puentes de Madrid Erizado de flechas En estos momentos ¿Cuál rayo? 14 flechas Lleva ahora mismo En la chepa Martín Esposito Ya sabíamos Va a ir frazado De Tortugas Ninja Según va con el triciclo Sí, sí, sí No cabe una más Por cierto Viene la película ¿No? De las Tortugas Ninja Sí, ya se ha estrenado En Estados Unidos Así como curiosidad Ha sido la película Que ha desbancado A 300 En el primer puesto De la taquilla americana Vaya prácticos Toda hecha por ordenador Y bueno La verdad es que Ha removido ahí Un poquito El gusanillo Encima además Norma acaba De publicar Otra vez Los cómics Que antaño Se publicaron Un tanto quizá Más raro Va a estar en cuatro tomitos Muy cucos Y hay que reconocer Que hay que crear Otra diversión Pura y dura A Leonardo A Michelangelo A Rafael A Donatello Donatello Al final Esos cuatro Han desbancado A Leónidas A Gerges Si es que al final La cultura se impone A la guerra Está visto Vamos con alguna Pregunta de los oyentes Pues comenzamos Con Antoni Porque quiere información Sobre figuras de resina Dedicadas al cine Dónde encontrar un catálogo Posibilidad de adquirirlas Vía telefónica Por internet Hombre Siempre recomendamos Que Si quieren un catálogo Para ver Hay una página Que es la de Sideshow Si de show Que bueno Es formato americano Puede ver las figuras Que están en los cines Y bien Nos acercáis A vuestra librería favorita O bien Aprovechando un poquito Estrenaremos en breve La nueva página web De Según Salamanca Que va a ser Según Salamanca.net Allí podéis enviar Enviar cuestiones También sobre esas cosas Y ver un poquito Del catálogo Que se ofrece Que realmente De películas Hay absolutamente De todo Según Salamanca.net Ya informaremos Más cosas Martín Pues a Pedro Le gustaría saber Si es verdad Que la serie De manga y anime El detective Conan Tiene 450 capítulos De televisión Y si todavía Siguen apareciendo Nuevos capítulos ¿Y cómo conseguir La colección de cómics Que hay hasta ahora? Bueno pues Partiendo De la última De la última cuestión En tema cómic Están sacando Existen dos volúmenes Fácilmente conseguibles En cualquier librería especializada En cómic se puede acercar Y luego están sacando Una serie que son especiales Que tienen que ver Con las recreaciones De las Ovas Detective Conan Ha sido una serie extensa Y bueno Ahora está también Reeditándose en DVD 400 episodios Contamos en que De los 400 episodios Muchos son Ovas O sea son películas De larga duración Que han sido partidas En 4 y 5 partes Con lo cual Empezó a publicarse Hace bastante tiempo Hasta los 400 Tendríamos que mirarlo Pero no creo que llegue a tanto Ahora mismo También contamos Muchas series Vienen de relleno Son episodios Vueltos a poner Con otros doblajes Y metraje nuevo Pero vamos La serie original Los últimos datos Así que puedo Que puedo coger Así en referencia Son 7 temporadas En torno a unos 214 episodios Por ahí Pues Víctor Alos Nos llamaba Para preguntar Si se está dando Un resurgir Del formato Grapa Versus tomo Esa es una gran duda Y bueno Ahí hay A favor y en contra La grapa Que tiene Lo bueno que tiene Si se respetan precios Es que suele ser Bastante económico Con respecto a los tomos Que bueno Suelen encarecer Un poco el producto La cuestión Teniendo La ventaja De la grapa Es que puedes hacer Muchas más colecciones Que con respecto A los tomos Sin embargo La edición en tomo Es muy bonita De guardar Yo reconozco Que le tengo Especial cariño A la grapa Quizá porque es Lo primero Que hemos vivido Y los tomos Eran para algo Mucho más concreto Mucho más especial Sin embargo Hay gente Que está cuidando Mucho las ediciones En tomo Y a veces Si reconozco De tenerlo en grapa Además lo he cogido En tomo Simplemente porque La edición es preciosa Yo también Yo también Cuando voy a Italia Le tengo mucha afición A la grapa No paro de beber Todo lo que me dan De grapa Si, si También Todo lo que me dan De grapa Me lo bebo Pues acabamos Vamos con una doble pregunta No tengo remedio Que me encierren ya Vale, es que estar con Fernando Todo se pega Ya empiezo a dar síntomas De senitud Vamos con una doble pregunta Que formula Rodrigo Es un geólogo chileno Que Juan Te pregunta Cuando vas a editar Tus libros en Chile Que los ha estado buscando Desde hace tiempo Y no apareces en los catálogos Y la pregunta para Raúl Además de preguntarte Si tenías página web Para reservar Pues revisar Tus opiniones En rankings de cómics Y duda que ha quedado resuelta Además te pregunta Si puedes hacer un especial De grandes maestros De bandes de cine Cómics francés O de los mejores autores contemporáneos Hombre, hemos hecho varios tops De autores Lo que pasa es que elegir Entre todo lo que se publica En la zona de BD Si haremos un especial Un top ten De autores europeos Propiamente dicho Que bueno También sí se ha ido demandando Lo que pasa es que intentamos Darle el especial A cada uno Por ejemplo Mentar a gente Como Jodorowsky Moebius Manara Que aún no necesita Sus propios especiales Porque con unos Podríamos quedar Muy escasos Pero bueno Si deberíamos De tocar un poquito En un momento determinado Cosas de BD Que por desgracia Aquí no llegan Y analizar A Willem Que es el primer Salón del cómic Por excelencia Se ha celebrado hace poquito Y darle unas cuantas cositas De autores a descubrir Lo que pasa es que también Siendo también Un poquito más sincero Hay que dar potencial También a nuestros autores Que muchas veces Se tienen que ir a Francia Se tienen que ir a Bélgica Donde se les quiere Y se les cuida más A ver si Entre el premio nacional Y que todos nos estamos Concienciando Que realmente hay autores Muy buenos Que están ahí Apoyando el cómic Y creando buenas historias Hay que potenciarlos aún más En cuanto a mis libros En Chile Creo que es Enigma Enigma El libro de las cuatro C's Sí que está en Chile El mariscal de las tinieblas Ha gustado mucho Tanto Que ha vendido más en América Que en España Y sobre todo En su traducción Al portugués En Brasil Pero en diversas universidades Norteamericanas Está el libro Catalogado Yo no sé si en Chile también Envié O la editorial envió A la Universidad de Buenos Aires No sé si a la de Santiago Enviaron el libro Los libros que pidieron La aventura de los Godos La cruzada del Sur Los romanos Los conquistadores No sé No sé cómo estará El sistema comercial Los de temas de hoy Sí sé que Gracias a Planeta Tienen mejor distribución Bueno pues muy bien Martín Respeto y honor Respeto y honor Respeto Una grapa Te voy a dar ahora mismo O seis Además de las fechas Un abrazo tremendo Raúl Y tómate unas vacaciones Merecidísimas De Semana Santa Nos volvemos a encontrar Una vez hayan finalizado estas Muy bien Disfrutad mucho Dale y hasta pronto Un abrazo La rosa de los vientos En Onda Cero La rosa de los vientos La rosa de los vientos La rosa de los vientos